Te hablo a ti a la que me criaste La que el papel de madre un día tomaste La que el camino bueno me mostraste No te importó que por esa carga un día pasaste Todavía recuerdo las palabras que me decían Siempre fuiste dura, aunque eso parecía Con una apariencia de una persona muy fría Pero por dentro eras la mujer más fuerte que existía Guiarnos por el camino bueno te preocupaste Y la humildad para todo siempre por delante Me di cuenta que el dinero no era lo más importante Me abriste bien los ojos para ver siempre hacia adelante Recuerdo los detalles que con amor siempre traías No importaba su costo porque valor siempre tenían Con el más mínimo detalle alegrabas tú mi día Siempre te voy a amar hasta el resto de mis días Te encuentras aquí y no sabes qué daría Verte por última vez y abrazarte todo el día Una mujer de admirar siempre de carácter fuerte Tu pasión hacia las flores se notaba siempre Siempre te recuerdo, vives en mi mente Quisiera poder ser igual que tú de fuerte Pero yo no puedo y no sabes qué se siente No verte de nuevo y lejos de mí te encuentres Sé que un día estaré contigo, sigo esperando mira Me imagino que estás bien, se mira bonito arriba Pero aquí hace mucha falta el pilar de la familia Aquí ya nada es igual desde el día de tu partida Por más que intento no lo saco de mi mente Ese día que te fuiste fue para siempre El cáncer te invadió, ya no hubo salvación De tu cuerpo se apoderó y la vida te arrebató La muerte al final llegó, tan valiosa que tú eras Mi Dios te necesitó, quería a su lado una guerrera Si esa no fue la razón no entendería de otra manera Que te llevará a ti si siempre fuiste muy buena Gracias por todo abuela, mis hijos sabrán de ti Les diré que para todos tú siempre estuviste ahí Estés en donde estés, te llevo dentro de mí Tú nos cuidas desde arriba y eso lo puedo sentir Cuando me siento solo, yo sé que estás ahí Perdón por los te amo que caí y nunca te di Por no ser expresivo y me está dañando a mí Aunque sabes que te amo, yo te lo quería decir Sé que un día estaré contigo, sigo esperando, mira Me imagino que estás bien, se mira bonito arriba Pero aquí hace mucha falta el pilar de la familia Aquí ya nada es igual, desde el día de tu partida Te manda saludos mami, te recuerda todo el día Ya la he visto derrumbarse viendo tus fotografías Pero ella también es fuerte, pues de ti lo aprendería Gracias por escucharme, espero verte algún día Gracias por ver el video